ARIATAS Se han lucido boxo! Se hacen lucido! La verdad es que no me está en tu boca ahora, eh. Si, no me está en tu boca ahora, eh. Si, no se sabe que no va a tener problema aquí. ¿No? ¿No? Si, no se te va a dar tu trabajo. Si, no se te va a estar en tu trabajo. Aquí y así. Si, no. ¿Qué hace que se etca ahora? Yo también tengo las secas. Que se etca ahora. Que se etca. Que es un esfuerzo, hombre. Que se etca ahora. Que hay tiempo ahora, que puede tener unos problemas, hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y otra vez igual hicieron la misma absoluta y otra vez y otra vez y otra vez en inglés es que no te lo digas y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez Gracias.